¿Qué tal amigos de Hoy Los Ángeles? Hoy nos visita Rubi Pérez, destacada figura del Merengue Internacional. Señor, ¿dónde está metido usted? Estaba, saludo, saludo. Estaba por esos mundos haciendo música, estaba en mi país. Yo pienso que el merengue parte desde allá y hay que trabajarlo duro desde allá. Y no había tenido la oportunidad de llegar por aquí, por Los Ángeles, por esta área oeste de los Estados Unidos y nada, estoy lleno de positivismo y de esperanza de que el público de estos lados va a recibir nuestra música como lo ha recibido otros lugares y vamos a venir más a menudo. Va a estar en la ciudad de San Diego, tengo entendido, donde va a compartir con el público, va a estar en un evento que va a ser totalmente gratis, ¿verdad? Sí, totalmente gratis, en las tiendas Bluminders en San Diego, vamos a estar ahí presentando el catálogo de verano de una línea que se llama Etiqueta Negra. ¿Etiqueta Negra del Whisky? No, es una línea de ropa. Ya esto lo venimos haciendo con las tiendas Bluminders, somos artistas exclusivos de las tiendas Bluminders y lo hemos hecho en Nueva York, lo hemos hecho en Miami tres veces ya, ahora venimos aquí a San Diego, de aquí nos vamos a Hawaii también a hacer esto, a presentar otra línea, lo hemos hecho con varios diseñadores, el año pasado lo hicimos con Kio con Vos, este año nos toca con Etiqueta Negra. Luego entonces, después que terminemos, antes de que llegue ese día 11, que va a ser allá en la presentación ese día, tenemos como un agrado a las tropas del Army y del Navy, en la base en San Diego, vamos a estar trabajando para ellos un rato, cantándoles canciones, yo entiendo que lo más simple, lo mejor que podemos hacer nosotros es darle algo de entretenimiento a quienes han dado todo y dan todo por esta nación. Claro, claro, entiendo. Cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está Wilfrío Vargas? Porque ustedes se dio a conocer a nivel internacional con el famoso tema, el africano, o sea, el africano lo cantaban todo el mundo. Todo. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Dónde está Wilfrío? Mami, el negro tan rabioso quiere esperar conmigo, decírselo a mi papá, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Eso viajó por el mundo entero este tema. ¿Qué es lo que quería el negro? Todavía estamos averiguando, le vamos a preguntar al presidente Obama a ver si él sabe algo. Wilfrío está viviendo en Colombia, fue contratado allá por un canal colombiano para un programa de estos que están haciendo ahora, un reality show, y está viviendo en Colombia, y viajando por el mundo, Wilfrío es un beduino, tal y como él le puso a su orquesta a los beduinos, Wilfrío no para eso, beduino. Bueno, él era un beduino, los beduinos no tienen rumbo fijo, ni tienen norte, ellos van hacia donde el viento le dé. Así es Wilfrío, un poeta, un soñador, un músico con una especialidad en todo, y él no puede estar tranquilo en ningún sitio. Cuéntame los mejores recuerdos que tiene de él. De Wilfrío no hay tantas historias. Fue una persona forjador de mi carácter, de mi disciplina. Por ejemplo, recuerdo que un día me dijo, aprendete tal canción, y cuando me tocó cantarla en la tarima, yo fallé. Y se me pegó al lado y me dijo, qué fracaso eres. Yo pensaba que mi dinero estaba bien invertido, pero me doy cuenta que fracasé. ¿No me di? Aquello fue horrible para mí. Yo quería que tú me dieras, aunque fuera un si bemol, y me está dando un sol, y ni siquiera lo está dando brillante. Es apagado, y agarró un cartón y lo hizo así. El sol que tú me estás dando suena como ese cartón. De ahí en adelante, fue una guerra constante en mí, en yo tratar de superar eso. Hasta un día que llegamos a un sitio, y me dice, prepara tal cosa. Ojalá no me falle, como la otra vez, pero ya yo estaba preparado, porque había hecho ejercicio, había ido donde mi profesor de canto, había hecho tantas cosas, y mis pulmones entonces se adaptaron. Y le di un re, un re fino, natural, y fue donde el trombón. Y me dijo, esto es increíble. Ahora es un rubí. Antes era un cartón, ahora es un rubí. Y esas son las cosas que Wilfrido, por eso Wilfrido formó tantos cantantes. Y Wilfrido, yo pienso que no va a pasar un Wilfrido Vargas por la República Dominicana, no se sabe cuántos años. Tanto es así que ahora vas a recibir un premio tan importante allá en Colombia como la voz más alta del merengue. Esa influencia, esa espinita que te puso Wilfrido Vargas, hoy en día se quedó para siempre. Se quedó en mí, y hoy en día es lo que me está dando frutos, y hoy en día es lo que ha permitido que la gente me llame así, Rubí Pérez, la voz más alta y clara del merengue. Y que nadie se va a olvidar. No, jamás. Nadie se va a olvidar. Así es, así es. Te agradezco mucho, mucho la visita aquí a la ciudad de Los Ángeles. Esperemos que pronto vengas a cantar también aquí, ¿no? Claro, yo espero con todo el cariño del mundo que mi gente de la ciudad de Los Ángeles, todo este pueblo latino que vive aquí, que ama su música, que ama sus costumbres, pues me hagan suyo. Yo soy biodegradable, utilicenme, yo no hago daño. Yo puedo venir cuando ustedes quieran. ¿Te quedas o me voy? ¡Me quedo! ¡Me quedo!